Gol Zamora, pelota elevada en dirección de Jason Ramírez, pisó, dominó, quería escapar, lo corta bien Martín Fernández, de Fernández para Beltrán, avanza Manuel Beltrán, levanta otro pase en dirección de Emiliano Rodríguez, le corta la pelota Osorio, insiste Emiliano Rodríguez, rescató, tocó para Beltrán, se metió un trusumbre, quiere escapar al tercero, la pelota bollando, la clarifica el Boston por Acuña, Acuña sirve para Urreta Vizcaya, si se lo propone, viene, atención, Catacurreta se abrió, va a tirar, tiro violento... ¡El de Boston River Urreta Vizcaya! Si se lo propone, viene, se lo propuso y vino, allí tocaron la pelota por la punta izquierda, entró finteando, Urreta Vizcaya preparó el revólver y sacó el disparo tremendo, inflando las mallas del golkeeper Salazar, que nada pudo hacer ante el fulminante disparo, la tomó Urreta Vizcaya, le mostró la pelota, verás que se tiró de izquierda, venciendo el arco y decretando a Boston River a los 20 minutos, el primer tiempo del partido, el gol que para mí liquida el asunto, Boston River 1, Zamora 0, y digo que liquida el asunto porque ya es dificilísimo para el equipo venezolano, ya era difícil, remontaron 3 a 1, y ahora tiene que convertir 4 tantos, acaba de anotar Boston River Urreta Vizcaya el gol, Boston River 1, Zamora 0. Buena pelota que roba allí Matías Acuña para habilitar a Urreta Vizcaya que adentro del área, cambió el ritmo, lo dejó parado y define de zurda, inatajable para el arquero Salazar, gana el Sastre 1 a 0. Que es man es, que es man In 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 Gracias.